Man inaugura primer bus center en Toluca. Expoforo 2020 ya tiene fecha y Susu reconoce a lo mejor de su fuerza de ventas a través de Club Elite. Yo soy Rafael Cervantes, estas son las notas semanales y esto es Autotransporte. Man Trocambos México inauguró su primer bus center en territorio nacional en las instalaciones de su distribuidor Camiones Europeos Toluca. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un bus center? Pues se trata de un taller certificado en la atención de autobuses foráneos MAN. Esto a través de personal altamente calificado, refacciones originales con garantía de hasta dos años, atención 24-7, herramienta especializada, espacio adecuado para el tratamiento de este tipo de unidades y capacitación para operadores. Todo esto con el fin de que sus unidades se mantengan en carretera el mayor tiempo posible. Y comienza la cuenta regresiva, amigos, porque la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la CANAPAD, presentó de manera oficial Expoforo 2020, la cual se celebrará entre el 13 y el 15 de mayo del próximo año, como ya es costumbre en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. Esta exposición, la más importante sobre autotransporte de pasaje y turismo, tendrá como hilo conductor los 100 años del autotransporte de pasaje en nuestro país y aspira a alcanzar los más de 250 expositores, donde por supuesto vamos a encontrar a las principales armadoras de autobuses como Volvo, como Scania, MAM, Mercedes-Benz, pero también a los principales fabricantes carroceros, entre los que tenemos a Marco Polo, Irizar, Becker y Aiko, solo por mencionar a unos cuantos. Así que vayan apartando fecha, no vayan a hacer planes en esos días, porque Expoforo promete mucho. Isuzu México realizó una edición más de su club elite, donde reconoció a sus 52 mejores consultores y gerentes de ventas de toda su red de distribuidores. Pedro Rojas, de Isuzu Oaxaca, resultó ser el mejor de toda esta red de concesionarios Isuzu, y además de llevarse su merecido reconocimiento en el tradicional sorteo que lleva a cabo la armadura entre los participantes, pues resulta que se llevó un auto último modelo. Muchas felicitaciones para él, por ese logro y por el coche. Y bueno, a través de este tipo de eventos, Isuzu, además de motivar a su fuerza de ventas, pues también es una manera de reforzar los lazos con su red de distribuidores. That's all, folks. Eso es todo, amigos. Hasta aquí las notas semanales. Ya se sabe en la mecánica. Suscríbanse, déjenos su comentario, compártanos con su mamá, con su papá, con el tío, con la tía, con el novio, la novia, el joven, la señorita, con quien ustedes quieran. Síganos en nuestras redes sociales. Visiten nuestro blog, autotransporte.mx, donde encontrarán información igual de interesante que la que les acabo de platicar. Yo los veo por acá dentro de ocho días. Yo soy Rafael Cervantes, y esto es Autotransporte.